Para él y vivieron felices para siempre, hay que planificar. Dentro de las clases prematrimoniales hubo dos temas que fueron muy importantes para nosotros. El primero sobre las finanzas y el segundo sobre la comunicación. Creo que la comunicación es una de las bases muy importantes en el matrimonio. Nos enseñaron a tenernos confianza, a platicarnos acerca de todas las cosas y las decisiones que vamos a tomar dentro del matrimonio como familia. Si estás próximo a casarte y unirte con el amor de tu vida, te invitamos a las clases prematrimoniales. Si están por casarse, asistan a las clases prematrimoniales.